Ay, Ticolín, Ticolín, ¿qué es eso? Yo te dije que no te paras. A la Bessi, a la Bessi, traiga, traiga. Vení, Bessi. Buena, pura, pasa. Yo te dije que no te paras. Y en seco, guay, calabar. Hasta en la nariz queda cuando... Ahí está la corta. Respirando, todo el lado. Chor, chor, chor. Ay, no. Échalo, 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 échalo. Échalo ya, échalo. Vamos, Tico, vámonos, vámonos. Y todo esto, venga adentro. Tú puedes, Tico, tú puedes, Tico. Vos dásele limpiar ahí también, Fátima. Limpiar, limpiar, Fátima. Limpiar, Fátima, limpiar. Tienes que ser buena samaritana en todo. Por eso, para él. Pero limpia ahí, mamá, limpia. Mire para abajo, mire para abajo, mire, mire. Hoy sí le cabe la otra. Sí, hoy sí. Tico, pero ¿qué pasa? Que no estás acostumbrado a comer estas cantidades. Vos, en tus tiempos de gordo. ¿En tus tiempos de gordo? En mis tiempos de gordo, sí. Buenas noches. Que venga, Diablo. Diablo, vení. Diablo, vení. Diablo, vení. Diablo, vení. Diablo, vení. Diablo, vení. Un pan de harina, Choccalero. Mira, vení. Vamos, vamos a ver. No, dices que no vomitabas, Tico. No, man. ¿Qué para vos estos desperdicios dijiste? No, desperdicios. Como que es la onda que le ponen a los santos, man. Ajá. Como que, este, pepines, algo así. Mira. Por lo menos una pulmada de grueso, man. ¡Ay, chino! Esto es buena plata, viejo, buena plata. Al Diablo, al Diablo. Al Diablo, traje el diablo. Diablo, vení. Vamos a grabar, pero lo vamos a enseñar al Diablo. Pero, como no quieren venir, para la mesa. Ajá. No, si la corda está aquí, está que vas a dar. Si estás por aquí, gente, hay algo que... Pero, ¿pazes la chuga, chugar? A ver. Después tuvimos un cumbo de agua, por lo menos, para limpiar aquí. No, porque tomó pa' que ha regado ahí. Es más fácil recogerlo con una pala, cuchara o algo. Ay, no. Ay, chuga. Está gruesa. Está gruesa, man. Está gruesa. Ay, habían hecho abajo. Pero, ¿sabes qué es lo bueno de vos, Tico? Que, por lo visto, masticar bien, fíjate. Vamos allá adentro, señale que yo. Me termino la segunda. Déjale. Porque chugar lo quiere probar. Ahí, por la ventana. ¿Dónde está el diablo? Bessi, mirá. ¿Era, pues? Mirá, cómo le hacía chugar, bessi, mirá. Era chugar, bessi. Bessi. Lo río, lo río. Mira, ahí, bessi. Lo río, lo río, lo río. Ahí, mira. Ahí mismo, ahí mismo, para hacer una sola limpieza. Ahí mismo, bessi. Bessi, no, aquí no. Bessi, aquí no. El pelo. Bessi, aquí no. No. En la otra, en la otra, en la misma. Bessi. Allá vamos a limpiar con una pala. Ya vamos a limpiar con una pala. Allá, allá. No, es que ya vamos a limpiar con la pala. Le van a ensuciar a ellos. Le van a ensuciar. Ah, la mencia. Me recuerda a Cancún, la mencia. y el diablito traigamos al diablito traigamos al diablito por favor traigame al diablito por favor de veras no pero no se puede manchar si hay que traerlo no sé por qué fue carlito amiguita miguel donde anda papá mire mire el carro caro 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 amado carlito miguel no ande haciendo eso carlito miguelito carlito miguelito y carlito miguelito porque se ha hecho tan asqueroso y carlito miguelito porque se ha hecho tan asqueroso no era así no era así para nada y yo creo que el drama del día de cómo cree que un hombre bajo si peores cosas hace el desgraciado yo creo que no gomita y no gomita no no más lo come Gustavo devino a vomitar aquí el diablo y aquí a vomitar ¿de qué? ah porque crees que por allá te empujé yo me fui chivieve yo me fui chivieve si yo por allá me fui chivieve si yo por allá me fui ¿cuál es mi premio? que me la comí toda no pero vomitaste si no hubiera vomitado no y eso no tiene a donde caer ya lo vamos a recoger con una palita o algo bueno que lo recoja a ti con la vez y el diablo los bolos los bolos los que nos hicimos en comer la palabra incitaron a hacer estas cosas jajaja los de la torta porque ellos son los que tienen el reto mire Choco llegan a lucharme choco choco y si será así de asqueroso o no hombre calma preguntarle a ellos si tienen no ya va André ya va André no una bolsita mejor mechuga chuga no pero no tico lo puede recoger con una bolsita va lo te pones en la mano y una bolsa más grande se va echando si una bolsita dice para echar ah como quiera dice no le va a salir es mucho usted es mucho hasta que llueva hasta que llueva ya está acostumbrado a ver esto ni que fuera cantina va a decir hay como 4 libras de torta ahí es que está así de hondo así de hondo así de hondo los pollos no los quiso terminar y aprendí bien hay como 2 libras hay ahí 14 dólares hay indicados más 8 y 8 16 más 8 de la vez y 24 más los del diablo otros 8 32 dólares estos 8 todavía los andan yo no se como pueden haber hombres asquerosos me aprendan aquí al sapito ve yo hasta por la nariz eche toda la torta es que se pasaron no vomita el diablo ahí adentro estaba terminando de vomitar en lugar de haber vomitado aquí mismo me va a asociar a otro lado lo peor de todo y cuando salgo lo veo así con las manos tenía todo el vómito para amar la mona aquí estaba y nada lo traiciona pero es que no era así el marica pero no me vengaja diciendo nada amante marica por la nariz que es lo que me cae mal vomitar que verá ahí lo que dejaste ver era grave diablo estudio que mira estudio que mira machuco que tiene con la manguera lo suyo hasta amarillo es que si se ve bien piñame dame ray brother mire mi viejo yo le había echado chile para comerme la de un solo va y entonces yo me viene todo por la nariz igual allá en los cabos ajá y por aquí tiraba el huevo así mire pero aquí la carne ahorita la carne así mire no te guste imagínate que sos tan desconsiderado que te vas a vomitar allá adentro mire cuando si preguntar el chistín en la mano lo te dije en la mano lo te dije en la mano pues no lo botes imagínate más imagínate más pero ahora llegó el título va ah llegó el título si no si pero al final donde terminaste todo no tengo nada aquí a ver te faltó la salsita de adentro la que cayó de la nariz si también la ves de que por la nariz de la nariz le echó yo le hice todo aquí me llené la ves y el tico todo está también por la nariz si nunca había buscado por comida en la calle ahorita cuando has dado bolo o no por comida por comida por comida especificó por comida se puede allá arriba mire se puede ay no pero viejo yo voy a venir otra vez aquí ah bueno siento tapada la nariz con comida de verdad no sabe aquí el único representante que nos puede representar aquí yo sé que es calleja pero calleja sí sí eso le preguntaba yo a chile y creen que chico no le hace entrada no 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 con qué tipo de besos se le para chico y mire a tico le para la posición posición en qué posición a tico le para dios pero a ver qué onda diario como sabroso así entonces para vos chicos no la entrada que te pasó en los cabos que se me tapó la comida de comida y me tapó la nariz aquí ve siento que dan por coste que es normal cuando no vomita yo porque nunca había para adentro sabe que arde feo cuando te mete cuando te mete un arroz y la mora ya lo siente aquí como el domingo ya está acostumbrado allá en cancún le tocó limpiar la habitada de tico y mire y aquí es ventaja que aquí es comida no lleve ayúdenla y me ayudan a ella porfa yo no era así pero de la pero va directo al hígado primero el estómago y después sale para el hígado bueno entonces una vez más podemos decir por segunda semana consecutivo hombre fracaso total y ahora sí que chuga tampoco tiene nada ahora venimos a poner la cara a las mujeres yo puse las mujeres y luchamos y lo hígado está bien fracaso pero si la que ríe y la que ríe hasta el punto de vomitar que yo nunca eran tres y media tico y tendría por lo menos mira que hubieran sido tres pero el sabor es que ya el curtido ya era salado yo yo comía y yo lo que sentía como que se me secaba la pura sal nada saboreaba puro pero cuando estaba comiendo no me dijeron gato no es que agarré un pedazo de pan esa salsa es la que te aburre la que tienes que ser empapalaga empapalaga voy a agarrar un pedazo de pan para bajarme un poquito más agarré un pedazo de pan y le saboreé un poquito la salsa y me levanté y le digo yo a la inmari creo que voy a vomitar en los dos retos cuando julio y cuando tico él hizo la cara solo se puso a reír y se hacía la bomba y todo eso era porque el muchacho cuando ya había perdido el ritmo porque julio comenzó con todo estaba preocupado estaba preocupado en medio minuto ya estuvo y me le quedo viendo yo así va como que ya está preocupado y solo se me quedó y me dijo perdí la fuerza la mandíbula y como con una hija pero vos porque vomitaste quizás más veré lo de tico que te pasó carlito miguelito si antes no era así que estará pasando a preñado tendrán extrañada de una mujer seguramente para más el viejo será que otro pegado al mismo el mismo todos los síntomas que tiene abandonado el mismo chino y es bien asqueroso va creer pero no la verdad que muy decepcionado de todos ustedes mejor vámonos de aquí que ya voy decepcionado me